La palmicultura colombiana evoluciona constantemente para responder a un mercado altamente competitivo que nos exige estar bien informados. Por esto el Boletín El Palmicultor, la tradicional publicación impresa del Gremio Palmero, ahora también está disponible en versión digital. Bienvenidos al nuevo portal noticioso con información sobre la actualidad palmera regional y nacional. De sostenibilidad, economía, investigación, productividad, sanidad, el aceite de palma, los mercados y mucho más contenido. Una experiencia de navegación optimizada para el lector digital, de fácil acceso e interacción desde cualquier dispositivo. Para estar más cerca y en contacto con nuestra audiencia, al alcance de su mano, sin descargas ni instalaciones. El Palmicultor, con toda la información del sector palmero colombiano. El Palmicultor, con todo el mar. El Palmicultor, con todo el man. ¡Ah! Gracias.